niños, no, más del 60% de nuestros niños y niñas menores de 14 años en la pobreza y existe entre otros tantos movimientos y organizaciones ustedes saben y conocen al movimiento de trabajadores excluidos que cada 24 de diciembre organizan en la plaza congreso, en este caso organizan una navidad compartida para que ninguna familia se quede sin navidad y por supuesto que esto no solamente exige un compromiso que tienen sino también otras tantas cosas por eso tenemos en línea a Nicolás Caropresi que es referente nacional del movimiento de trabajadores excluidos Nicolás gracias por atendernos, Fernando Borroni te saluda Gracias Fernando por la comunicación Nicolás lo primero que quiero preguntarte por si mucha gente no los conoce es contarnos un poquito quienes son, que hacen desde el movimiento de trabajadores excluidos Nosotros somos un movimiento de trabajadores excluidos que nuclea, como lo dice su nombre de trabajadores que inventaron su trabajo ante la falta de respuestas por parte del Estado o del mercado es decir, gente como los cartoneros que salieron a revolver la basura para resolver su ingreso y es una mezcla entre esos trabajadores y militantes que fue construyendo una organización que fue parando cooperativas, que fue parando ollas populares para tratar de ayudar a los descartados, diría el Papa Francisco y hace bastante tiempo, ya tenemos casi 20 años en ese trabajo cotidiano perseverante, a veces lleno de prejuicios por parte de algunos sectores pero que al mismo tiempo para muchos, para militantes, para trabajadores es gratificante, es un lugar donde encontrar un abrazo y al mismo tiempo es un lugar donde se han conquistado derechos muy importantes para los más pobres de los pobres Y para este 24, como en tantos otros, ¿qué están pensando? ¿qué están preparando? Mira, nosotros hace un tiempo ya, primero empezamos haciendo una olla acá en Constitución donde estoy en este momento en este momento, por ejemplo, estamos entregando juguetes para niños y niñas de la calle acá en Constitución y hace ya como 5 años, cuando servíamos la olla empezaban a preguntar, sobre todo a Sergio Sánchez que es un compañero cartonero que decidió armar esta olla le preguntaban si iban a servir algo en Navidad y Sergio, que tiene uno de los corazones más grandes que conocí en esta tierra en ese momento le dijo al movimiento que teníamos que mover cielo y tierra para que esa gente tenga una Navidad y desde ahí en adelante empezamos todos los años a hacer una Navidad en la Plaza Congreso para que se acerque la gente en situación de calle y también se acercan muchas veces jubilados gente solitaria que no tiene con quién pasarla y se acerca ahí a comer, a brindar, a jugar, a festejar como se puede la verdad que es un momento muy emocionante mucha solidaridad de todo el mundo de donaciones, músicos, chefs a veces nos mandan comida la verdad que es un momento de esos de lo que demuestra que la Argentina es un país solidario por más que parezca lo contrario Nico, ¿en qué podemos ayudar? ¿en qué podemos dar una mano precisamente para que ustedes sigan construyendo esas plazas en una mesa de celebración de la Navidad? mira, en este momento lo que estamos tratando de conseguir es algunas gaseosas, algo estamos consiguiendo algunos sindicatos nos vienen donando pero estamos, ya voluntarios, hemos anotado voluntarios va a haber un montón de gente que va a venir a ayudar la idea es que ayuden a servir la comida a la gente que asiste a tener una Navidad especial que de otra manera no podrían pero ahora nos están faltando cuestiones como vasos, servilletas, gaseosas sobre todo gaseosas porque es algo lindo que tengan una gaseosa para la hora del brindis o jugos que la pueden acercar a Pedro Echagüe 1265 juguetes, también si quieren donar que solemos repartir entre los niños que están ahí y después cualquier cosa solemos armar mesas dulces las compañeras hacen tortas, todo pero cualquier cosa que pueda servir para que también tengan una mesa dulce es más que bienvenida en esa dirección y después en las redes sociales del MTE hay un alias para donaciones de plata que obviamente también sirven para comprar cosas y que cualquier monte es bienvenido no es que hay que mandar una fortuna cualquier ayudita en este contexto hace que esto sea mucho más lindo todos los años los compañeros se esfuerzan porque sea más hermoso yo creo que lo de este año va a ser muy lindo la puesta en escena, digamos la escenografía donde se va a sentar la gente va a ser una fiesta de verdad y la verdad es un momento emocionante es un momento que que creo que llena el alma a un montón de gente y espero que sea un mensaje para para la Argentina en general donde está triunfando el odio donde está triunfando las acusaciones y la persecución en que lo más importante es que nadie se salva solo que nos abracemos con el vecino con el que está en la calle revolviendo la basura y que tratemos de construir más el amor que van a ver que si lo hacemos de esa manera va a ser mucho más lindo vivir en este país porque es un país hermoso pero a veces nos confunden nos hacen pelear entre nosotros y eso no sirve para nada y la Navidad es uno de los momentos más hermosos para la Argentina porque es donde se suelen juntar la familia donde se suelen juntar los amigos donde gente que no se vio hace mucho tiempo se encuentra y esta Navidad en el Congreso está teniéndose efecto en un montón de gente que todos los 24 se encuentra en la Plaza Congreso y lo sé porque se acercan acá a Constitución todo el tiempo a preguntar ¿ese año se hace? ¿ese año se hace? y es un momento feliz es una fiesta aunque sea en la desgracia es una fiesta son unas horas de felicidad para un montón de gente Nico, ¿a partir de qué hora están? ¿el 24? Sí, a partir empezamos a armar o sea, si vienen a dejar donaciones a Pedro Echagüe 1, 2, 6, 5 estamos desde hoy todo el día mañana también el domingo también y después en Congreso también si van a hacer donaciones a partir de las 4 y media también vamos a estar ahí como digo si pueden ser juguetes gaseosas es mejor y cosas dulces Nicolás abrazo enorme y gracias por todo lo que haces sos de los imprescindibles vos y tus compañeros abrazo enorme abrazo enorme y sobre todo Sergio Sergio es un imprescindible y el mundo merezca que conozcan su nombre y gracias a vos por difundir y por darnos este huequito abrazo grande era Nicolás Caropresi del Movimiento de Trabajadores Excluidos vamos a repetir Pedro Echagüe 1265 esto es en Constitución para todos los que puedan llevar gaseosas los que puedan llevar vasos de plástico servilletas jugos juguetes algo dulce porque esa Navidad que se va a armar en la Plaza Congreso seguramente si cada uno pone algo le vamos a poner una mano para que se pase una Navidad con total dignidad como nos merecemos todas y todos Fernando Borroni en las tardes de Radio 10